¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué alegría volver ya con decoración navideña aquí en el estudio de Onda Acero Portellano, volver a esta mesa verde con el compañero Pepe González a los mandos de la mesa de Onda Acero Portellano para analizar el pasado pleno del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial. Un pleno de lo más importante, si no el más importante del año en el que se anunciaron o se aprobaron, mejor dicho, los presupuestos 2023, unos presupuestos que suben hasta 50 millones casi y medio de euros para la Ciudad Industrial para este nuevo curso. Pero es que la actualidad de la Ciudad Industrial mueve muchas cosas y le voy a preguntar por muchas cosas porque también implica el pasado, también implica el futuro, no solo del pleno sino de otras muchas cosas. María José Linde, de Grupo Iber, ¿cómo está? Bien, trabajando. ¿Trabajando mucho? Trabajando mucho. Y queda ahí en el tintero ese viaje a Portugal, esa cumbre en Portugal-España, que usted tuvo la oportunidad de asistir hace cuestión de mes y medio, si no me equivoco, dos meses, mes y medio, mes y mes, en la que Pedro Sánchez y el presidente de Portugal escenificaron la buena relación entre ambos países y que se están consiguiendo retos importantes como ese de la luz y el gas, esa excepción ibérica que se le llamó de la Unión Europea, dando muestras de lo bien que se llevan ambos países. María José. Bajo nuestro criterio fue una cumbre flojita. Una cumbre más bien flojita. Nosotros quedamos allí con colectivos ibéricos, tanto de Portugal como de España, y sí que asistieron a algún medio de comunicación de Portugal, allí a los actos que se hicieron. Pero en la cumbre hablaron sobre todo de la conexión Lisboa-Madrid, pero de la A43 y de las conexiones Cines-Valencia que nosotros tanto machacamos con ello porque creemos que es muy necesaria y que pasa por Portugal, no más aún, no se habló nada. Y de las conexiones ferroviarias y algún tipo más de conexiones, no se habló nada. Fue más bien flojita esa cumbre. María José. La variante ya dicen, o dicen, eso dicen, que es el primer paso para la A43 por oportunidad, ¿o no? María José. María José. No, es así. Si se comienzan algún día las obras de la A43, sería el inicio de la A43, pero si no, acabaría en la Nava y ya está. Sería parte de la A41, de la conexión. Con Ciudad Real. Un paso creo que sería importante sería que la A41 ya se denominara la A43. Ese sería un buen paso, pero mientras no haya presupuestos, mientras no haya un dinero destinado a la realización de la A43, lo que es la conexión con la Nava se quedaría allí y moriría allí. Y no hay más. Le voy a preguntar también porque la actualidad de Puerto Llano pasó la semana pasada y se dio aquí en el micrófono de Onda Cero Puerto Llano y de las cámaras de IMAX Televisión por la renuncia del que eran hasta, bueno, es todavía, es hasta el próximo 30 de noviembre, teniente alcalde de Puerto Llano y concejal de Hacienda, entre otras delegaciones. ¿Le tomó por sorpresa? Bueno, por sorpresa. Pensa en el momento. Sinceramente pensábamos que en el momento que lo ningunearon, cuando saltaron a la cuarta posición para elegir alcalde, pensábamos que iba a renunciar. Porque una persona que está en segundo lugar, aunque no sea del Partido Socialista, aunque sea como libre, independiente como libre, más en las listas, es porque generas votos. Y si sirves para estar en segundo lugar, para generar votos, también debe de servir a la hora de tomar decisiones y de saber que eres el segundo a la hora de una dimisión. Entonces no entendimos en ese momento que se saltara a cuarto lugar y entendimos que podría estar dolido. Pero el momento ya sí que nos ha pillado de sorpresa el momento que ha sido. De todas formas, Feliz Calle tiene todos nuestros respetos y como persona es indiscutible el valor de esa persona como persona. Que pueda haber o no diferencias dentro del partido, eso son problemas de partido. Sí que es cierto que a la oposición el trato está siendo cuestionable, cuanto menos. Entonces no sabíamos que también podría ser cuestionable dentro del partido, dentro del equipo de gobierno. Pero lógicamente son cuestiones internas que no conocemos y que no vamos a pasar a valorar porque las desconocemos totalmente. ¿Qué valoración hace el trabajo de Feliz Calle al cargo de, por ejemplo, de Hacienda o de encargar los presupuestos de Portiano? Me imagino que ha hecho lo que ha podido hacer dentro de las limitaciones que tiene. Es un engranaje y si el resto de engranajes le dicen no vamos a tirar por aquí, ese engranaje no puede parar la rueda. Entonces me imagino que ha hecho lo que ha podido dentro del equipo de gobierno. Ahora surgen muchas preguntas. ¿Mantiene su acta de concejal? ¿Está no adscrito? ¿Pueden cambiar algunas cosas, María José? ¿O cree que va a seguir igual? Siguen teniendo mayoría. ¿Por qué usted da por hecho que Feliz Calle, aunque sea no adscrito, va a votar lo mismo que el equipo de gobierno? Me imagino que en aquellas cosas que había diferencias con el equipo de gobierno, votará que no. Yo creo que en este sentido se sentirá más libre. Por eso, una vez que estás dentro del equipo de gobierno y aunque tu valoración sea diferente, al final tienes que seguir el engranaje y tienes que continuar para sacar cosas, para que no pare. Una vez que no estás dentro del equipo de gobierno, me imagino que se sentirá más libre, pero sigue siendo una opinión personal. Me imagino que votará en consecuencia en aquellas cosas que no están de acuerdo y que en aquellos momentos no pudo hacer más en esos momentos, por decirlo de alguna manera. Vamos con el pleno. Ahora volveremos a Feliz Calle porque intuimos que el próximo jueves hay temas sobre esto. Ahora hablaremos sobre ello. Un pleno ordinario, como decía, del más importante. Empezaron los dos puntos. Ese día adscrito al Día del Niño y también contra la violencia a las mujeres. Todos los partidos, unanimidad, menos en la violencia de género que no estaba Vox. Algo importante para la ciudad para que, tanto adscritos al Día del Niño y a la ayuda a la infancia y recabar recursos para apoyar a la infancia, tanto como para la violencia hacia las mujeres, esa lacra que esta mañana se ha en Lugo, creo que ha sido, en Alicia, otro asesinato masista, presumiblemente, hay que acabar con esto ya. Sí, pero muchas veces por hacer en el pleno una mención no se solucionan gran cosas. Hay que hacer movimientos. Lo que no es lógico es que tengamos los mismos niveles de agresiones y de asesinatos que hace diez años. Algo se está haciendo mal. Y eso es lo que tenemos que luchar, en mirar qué estamos haciendo mal, en qué nos estamos equivocando y modificar las leyes que hay que modificar. Solamente con hacer valoraciones y hacer es poco. Hay que trabajar más en ello. ¿La ley solo es sí? Sí, solo es sí. Está trayendo mucha polémica. Pero no solo porque, yo creo que más que nada porque los políticos no creen que la ley sea mala en sí o tenga un fondo malo, sino porque existen errores de fondo. Hay un dicho muy castellano que dice, de buenas intenciones están las cárceles llenas. Las buenas intenciones solamente no sirven. Hay que trabajar con quien realmente sabe del tema, que son los jueces, y menospreciarlos. Es decir, que no tienen la suficiente formación no creo que sea la línea correcta. Creo que habría que haber trabajado con ellos y ver qué consecuencias pueden tener esas leyes para luego no echarnos la mano a la cabeza. Lo que está claro es que esa ley tiene deficiencias y que habría que subsanarlas. El problema es que el daño que está haciendo ya no se puede reparar. Parece en la política y en la vida en general, María José, ya es una pregunta de la vida, que reconocer los errores está mal visto. En política parece ser que sí. Y Alfonso X el Sabio, que fue un rey muy sabio, dijo que reconocer los errores es sabio. No sé, a veces parece que no nos podemos equivocar las personas, que tenemos que hacer todo perfecto. ¿Qué problema hay? Claro, eso es. Es que no hay ningún problema en reconocer que nos hemos equivocado en algo y que algo se ha hecho mal. Trabajemos para solucionarlo y punto. Lo más rápidamente posible. Lo más rápidamente porque las consecuencias, como digo, el bajar condenas, eso ya no se puede echar para atrás. Exacto. Nos metemos de lleno en el pleno del pasado jueves, cuatro horas, como decía, uno de los plenos más importantes del año, esos presupuestos que ascienden a casi 50 millones y medio de euros. ¿Qué les parece? Bueno, hay que tener en cuenta que cuando éramos 51.000 habitantes, los presupuestos eran de 43.000, creo, 43 millones. Y ahora con 46.000 habitantes son 51 millones. Como siempre hemos dicho, el equipo de gobierno trata de solucionar los problemas de liquidez del ayuntamiento con los habitantes de Puerto Llano. Yo creo que era el momento para haber bajado el IBI. Y más teniendo cara a unas elecciones cerquita, hubiera sido un punto que lo hubiéramos apoyado infinitamente. Aunque no hubiera sido el 0,9 que ya subieron en 2019, aunque hubiera sido un par de puntos o tres. Pero el IBI, que somos todos conscientes que la valoración que se hace de las viviendas no es la real, que el precio real de la vivienda es muy por debajo del que se está tasando, yo creo que hubiera sido una medida cuando no llega al millón de euros, cuando no hubiera sido demasiado significativo. Habríamos que ajustar un poco más, eso sí, los presupuestos, pero se podría haber hecho. Y yo creo que la ciudadanía lo hubiera agradecido y por eso no hemos aprobado los presupuestos. Además, las medidas que habíamos pedido cuando se miraron las tasas eran precisamente medidas para generar empleo. ¿Qué es lo que necesita esta ciudad? ¿Qué se genere empleo? No entendemos que no se tengan en cuenta. Por lo demás, ese punto fue… Es que Pleno fue muy farragoso, la verdad. Fue muy farragoso. En ese punto sí que hubo momentos desagradables que no entendimos. El señor Manchón en una ocasión nos atacó directamente en lo que cuando hay diálogo, cuando hay en política lo que se llama una falacia abnominem, que es cuando no tienes argumentos para rebatir la exposición de un contrincante, lo que haces es atacar al contrincante, intentar menospreciarlo, intentar ridiculizarlo, entre comillas, cuando no tienes argumentos. En ese sentido nos dijo que ni éramos españoles ni éramos portugueses y mucho menos trabajábamos por puertollano. Y dijo que Casimiro, nosotros tenemos un concepto de él, pero que al final no conseguimos nada más que un concejal. Pues mire, estamos súper orgullosos de conseguir un concejal con los pocos medios que teníamos. Al fin y al cabo somos personas que no procedemos de la política ni queremos vivir de la política, simplemente nos hemos metido en ella para intentar solucionar los problemas de puertollano. Nos encanta nuestra ciudad y amamos nuestra ciudad, pero no estamos de acuerdo con la gestión que se está realizando en ella. Y por eso nos hemos metido y realmente la campaña la pagamos con el poquito dinero que podíamos aportar cada uno de ellos. Los medios eran pequeñísimos. Y hay que hablar de Casimiro. Casimiro para nosotros es el político de la democracia aquí en puertollano mejor valorado y su buen hacer. No hay discusión en él. Simplemente, y él lo admitía, cuando le pedimos que encabezara la lista, dijo hace casi 20 años que no estoy en política. Ya muchas generaciones no me conocen. Y contábamos con ello. Y aún así, haber conseguido un concejal, estábamos orgullosos. Nosotros, desde el IBER, no vamos a descalificar ningún partido ni nos vamos a meter con los montantes de ningún partido porque pensamos que muchas veces las críticas se hacen desde el desconocimiento y para nosotros tienen todo respeto. Alguien que no piense igual que nosotros, ya sea del Partido Comunista como sea de Vox. ¿Cuánto tiempo han tenido para estudiar los presupuestos? En esta ocasión ha habido tiempo. Lo recibimos el día 4. Hay otras ocasiones que lo recibimos un viernes para valorarlos un jueves al jueves siguiente. Y los que no estamos liberados, los que tenemos que trabajar todo el día y después por la noche estudiar los presupuestos, cuando son tan extensos y cuando son tan contundentes y un documento tan técnico nos costaba muchísimo. Yo he pasado noches sin dormir durante esa semana para poder llegar a valorar cada uno de los puntos. Unos presupuestos aprobados, 50 millones y medio, como digo, y también un punto de urgencia votado y aceptado ese contrato de limpieza para Valoriza. Son casi 22 millones de euros en cuatro años, a razón de cuatro por año. ¿Qué le parece? Ahí solté un impacto. Fue un impacto. No es que pensara que realmente iban a cometer ese acto, pero sí que quería mover a la disparo. Es como decir, bueno, ya que realmente el dinero que se gasta de los ciudadanos de Puerto Llano parece que no duele, vamos a ver si duele que pueda haber consecuencias personales. Y vaya que se impactó. Impactó y mucho. Intentaron salirse por la tangente y decir que es un órgano técnico en la mesa de contratación. Sí que es cierto, pero nada que objetar a los técnicos. Cada uno hizo su informe y votó en consecuencia con ese informe. Vamos a ver, un ejemplo. Hice mucho hincapié en el informe del secretario. El secretario como técnico tiene una categoría que es indiscutible y hace un informe negativo diciendo que esa empresa tenía que estar fuera. Hay otro informe que es el de la interventora, que también es indiscutible la calidad que tiene la interventora en cuanto a su trabajo. Es una profesional que no hay por dónde ponerle pegas porque es una buena profesional. Hice la misma valoración, vio jurisprudencia y dijo que bajo su criterio no debería de excluirse a esa persona dentro del este. Si hay confrontación entre interventora y secretaria. Porque se coge uno y no el otro. Si hay confrontación en ese momento debería de pararse la mesa de contratación. La presidenta en ese momento debería de pararlo. Hablar con el señor alcalde, puesto que es quien convoca las mesas de contratación y decir que aquí hay una discrepancia entre dos informes. Vamos a ver hasta que no haya consenso. Aquí no continuamos la mesa de contratación. Y si no conseguimos llegar a un consenso, para eso está el consejo consultivo. Si tenemos que ir al consejo consultivo, se va. Pero que no haya discrepancias porque si no nos ocurre lo que nos está ocurriendo. Y sí que va a haber ocasiones en las que la mesa de contratación tenga una valoración y no lo pueda echar para atrás un juez. Pero es que así no lo garantizamos casi que ocurra. Entonces vamos a hacer las cosas bien. Si llevamos un proceso súper largo, pues un poquito más ya merece la pena. Siempre y cuando se haga bien. Y yo creo que merece la pena hacerlo bien las cosas. Por eso nuestra discrepancia y por eso nuestra crítica iba hacia los políticos que no pararon en ese momento y decir no, hay informes positivos y hay informes negativos que los técnicos votaron en consonancia con sus informes que no hay nada que se les pueda echar en cara a los técnicos porque si realmente creen que una empresa no debería destruirse y su informe así lo dice. Y además está, vamos, jurídicamente está buscada jurisprudencia, está buscado todo. Que vote uno que sí, otro que no. Es lícito, no, lo siguiente como se suele decir. Pero que si hay discrepancia se debería de haber parado esa mesa de contratación y son los políticos los que tenían que haber dicho no, vamos a ver, tiene que haber consenso y tiene que esto mirarse más detenidamente y pararlo en un momento determinado. Esa fue nuestra crítica y por eso hicimos ese impacto que fue contundente. Que fue contundente. Avanzo María José porque usted tiene prisa porque en unos minutos se tiene que ir a una reunión de junta de portavoces. ¿Por qué? Porque ya les avanzo que el próximo jueves 1 de diciembre hay pleno extraordinario del Ayuntamiento de la Ciudad Industrial. No saben qué, pero entienden qué va a ser. Sí, vamos a ver. Nosotros en la convocatoria lo único que nos pone es junta de portavoces día 28 para asuntos de pleno del día 1. No hay más explicaciones ni más. Es una comunicación administrativa que nos llega así. Entendemos que si la renuncia del señor Calle es efectiva el día 1, pues será efectiva en pleno como tiene que ser. Entonces, imaginamos que es para ese punto. Si no, nos hubieran convocado para una comisión para dictaminar el asunto de pleno. Y no ha sido así. Por lo cual, damos por hecho que es para ese punto. Tienen que redistribuir las funciones. Tienen que alguien que coge las funciones de Hacienda y las delegaciones que tenía Félix Calle. Incluso ser primer teniente alcalde de Portiano. No se sabe quién hace quinielas. ¿O como ahora mismo que estamos en el Mundial, las famosas porras para saber quién acoger a esas delegaciones? No, no hemos hecho quinielas hasta ahora. ¿Jesús Caballero? Pues quizás estoy haciendo la quiniela ahora y si tú. Me imagino que como primer teniente alcalde quizás quede Noelia Caballero. Y como segundo, pues quizás Jesús Caballero. O quizás Esther, uno de los dos. María José Linde, muchas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Y si no nos vemos, feliz Navidad. Igualmente. Y que disfruten de esta, que tengamos, a ver si es posible, un próspero 2023. Esperemos. Porque eso es lo que le pedimos a Portiano, ¿no? Empleo y que vayan un poquito mejor las cosas, ¿no? Sí, sobre todo nosotros seguiremos luchando por la A43. Pues vienen las elecciones, María José. Sí, pero no se ve visos, no se ve a corto plazo que haya ningún movimiento. Nosotros seguiremos luchando por los barrios. Intentaremos que se hagan movimientos a ver si se puede generar empleo aquí en Portiano y que no baje la población. Porque esos son los grandes problemas de Portiano. Aparte también de luchar por la seguridad ciudadana, que últimamente parece que estamos ahí en las noticias. Real es el mes que nos salen dos, tres noticias problemáticas. Vale, José, lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Nosotros volvemos enseguida con el portavoz de Izquierda Unida, con Jesús Menchón. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!